2015 marca un avance en la franquicia FIFA, con el lanzamiento anual de su simulador deportivo FIFA 16, desarrollado como es costumbre en EA Canada, llega a una nueva era en la IP del EA Sports. No nos detendremos a hablar de las similitudes entre este título con su antecesor, enfocándonos directamente en los cambios que hacen de FIFA 16, un juego que en definitiva debes de tener en tu estante. Una de las obsesiones del equipo de programadores de EA siempre ha sido perfeccionar el gameplay de FIFA, incluyendo movimientos que impriman mayor realidad a los jugadores, sabiendo que aquellos que gustamos de seguir a esta saga somos exigentes, de ahí que se enfocaran en mejorar la respuesta de los jugadores de forma dinámica, lo que permite que cambien de dirección de manera mucho más rápida y precisa, mejorando la animación cuadro por cuadro, evitando esos cambios de ritmo acartonados que podíamos notar antes. Gracias a este trabajo, es que pueden hilar mejores jugadas, de forma rápida e incluso poder driblar jugadores contrarios de forma más sencilla, permitiendo que el juego fluya mucho más natural y libre. A nivel de cancha, cada línea de tu equipo dentro del terreno de juego ha sido modificada. Así pues, tendrás la oportunidad de elegir los roles y movimientos que quieres que cada jugador realicen dentro del campo, cubriendo, presionando, ayudando, rematando, contendiendo o subiendo al ataque. Todo completamente personalizable jugador por jugador. Ahora la presión en todos los terrenos del campo será mucho más fácil, aunque esto puede causarte problemas si no anticipas los sectores del terreno de juego que puedes dejar al descubierto, por lo que deberás de manejar de forma correcta la doble presión para ayudar a tu equipo a ser el mejor. Una de las mejores notables es la presión de todo el equipo, donde incluso el portero puede subir a rematar un tiro de esquina cuando el momento lo amerita. El sistema de pases, aunque más complicado, es mucho más preciso, y al paso de los juegos te acostumbrarás, dándote la oportunidad de atacar, defender e interceptar pases al mismo tiempo, permitiéndote realizar un juego mucho más vertical y ofensivo, llevándote al arco rival en apenas un par de toques, realizando pases filtrados, potentes y directos. El control del balón ha sido renovado, y aunque a veces tontamente puedes perderlo y no es tan fácil el controlarlo, también es cierto que ha mejorado su realismo, siendo común ver rebotes más realistas acordes a la física que observamos en los juegos de la vida real. Los tiros al arco serán mucho más realistas, dependiendo en mayor medida de quién los realiza, su posición dentro del terreno de juego e incluso el tipo de pase con el que le ha sido enviado el balón, por lo que podremos ver parábolas impresionantes en tiros fuera del área, o fallar un disparo estando a pocos metros del arco, si no es bien golpeado el esférico. Para aquellos menos experimentados en la franquicia, EA ha implementado un asistente dentro del juego, el cual te guiará desde la dirección en la que quieres enviar el balón, hasta el tipo de pase o movimiento que deseas hacer, lo que permitirá que la curva de aprendizaje sea muy corta. En el apartado gráfico realmente no hay grandes mejoras, y los detalles solo son perceptibles en las animaciones, donde los escaneos faciales han sido mejorados, la textura del campo, de los uniformes y del modelado de los estadios es impecable. Hay quien ha comparado lo hecho con Madden con FIFA, principalmente en este punto, y es claro y obvio que se encuentran similitudes, sin embargo es imposible el comparar dos títulos que por sí mismos brillan. Una de las mayores inclusiones de esta edición son los equipos femeniles, una acertada, divertida, pero sobre todo criticada decisión que ha llevado a EA a estar en el ojo del huracán. Sin embargo, aquellos que están en contacto con este deporte sabrán que el fútbol femenil ha crecido en los últimos años, teniendo una amplia aceptación en mercados internacionales. Y para quienes pudieran pensar que estos juegos serán tediosos y aburridos, debemos decirles que no es verdad, ya que en EA se han enfocado en copiar los movimientos corporales de cada una de las chicas, teniendo movimientos y animaciones propias. Por lo que no será igual jugar con mujeres que con equipos profesionales de hombres, donde las estrategias serán diferentes, pero no por ello menos divertidas. En lo que refiere a los modos de juego no hay ninguna novedad. Se conservan los ya conocidos carrera como jugador y director técnico, juego rápido, juegos online y Ultimate Team. Sin embargo, se ha agregado pequeñas mejoras que eran personalizables a este título. Una de las más comentadas, pero desde un punto de vista personal menos interesante, es FootDraft, el cual te brindará un equipo de nivel medio con buena química desde un inicio, lo cual consideramos le quita interés al forjar tu equipo desde cero. En el modo carrera podrás entrenar a tus jugadores de forma individual cada semana, y se han agregado nuevos y desafiantes juegos de habilidad. Algunas mejoras que complementan este juego son nuevos cánticos, equipos y los sistemas de clima donde la lluvia, nieve y hasta la neblina afectarán tu propio juego. Lo que refiere a la afición sigue sin mejoras, en referencia a la entrega anterior. Los comentarios siguen a cargo de Mario Kempes y Fernando Palomo, agregando nuevas frases y datos al juego. Finalmente, el manejo de las cámaras ha sido notablemente mejorado, lo que permitirá una amplitud de la visión del terreno de juego. En conclusión, FIFA 16 es un título que de primera instancia podrían ofrecerte un cambio radical, sin embargo, sus mejoras son sobresalientes, ayudando a concebir una agradable experiencia de juego, lo que en resumen hace a FIFA un juego que como cada año cumple con las expectativas, un referente más del género y que no puede faltar en tu colección.